Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas, de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anidan, pues es el hermoso jardín, es tu corazón María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Vengo con gran emoción, qué precioso día, al contemplar a tu grandeza, al percibir tu hermosura, todo mi ser se estremece, Madre bella, madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, divina María. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Han pasado los años y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cristo ha venido como su sacerdote de lo bien y definitivo Su tabernáculo es más grande y más perfecto El tabernáculo es al fruto de Dios vivo Por esta razón es mediador de una lisa de Dios Y el bote se ve en la mano. ¿Por qué? Porque llega un momento que la gente, si no lo respetamos nosotros, ¿ustedes creen que los demás lo van a respetar? Porque a veces no hace falta que también nosotros lo respetemos. Si nosotros los que nos llamamos cristianos, es mucho más higiénico recibirlo en la mano. Porque si las manos están limpias, también tu corazón está limpio. Si la lengua está limpia, tu corazón está limpio. Por lo tanto, tenemos que tener limpios todos. Nos vamos acercando con las peticiones que hemos ido repartiendo mientras hacíamos las alfombras. Nos vamos acercando. Respondemos a cada petición diciendo, repártenos tu pan, para que los cristianos demos ejemplo de solidaridad y socorramos a los que necesitan ayuda y consuelo, para que les demos importancia a un servicio clave en la comunidad. Para que la comunión frecuente, aumente nosotros la amistad con Dios, la vinculación con Cristo, la fraternidad y la compasión por los que sufren, rogamos al Señor. Repártenos tu pan. Por los parados de larga duración, jóvenes embreros, emigrantes, familias empobrecidas, marginados, para que sientan nuestra cercanía y generosidad. Para que seamos creativos y juntos, busquemos salidas innovadoras y eficientes. Roguemos al Señor. Repártenos tu pan. Por nuestro país, que vive en una situación difícil y compleja, que a todo el mundo nos preocupa, para que el Espíritu con todos sus dones ilumine a quien nos gobierna, para que el bien común por todo nuestro país sea lo primero, que la justicia social, la igualdad y la solidaridad sea la única bandera, roguemos al Señor. Repártenos tu pan. Por la unidad de los cristianos, creer en Cristo no puede vivir. Que para ese sueño de Dios, de que todos seamos uno, y pongamos medios, ganas de humildad y santanía, roguemos al Señor. Repártenos tu pan. Por todos los conflictos que hay en el mundo, para que haya la cordura suficiente para hacer posible algo distinto, un mundo de paz. Para que haya paz en el mundo, y sea fruto de la justicia y la solidaridad. Para que cada persona que hoy estuquemos aquí, seamos mensajeros de la paz del Señor. Roguemos al Señor. Repártenos tu pan. Por todos los perseguilleros y perseguilleras, para que esa capacidad que tenemos creativa, solidaria, comprometida, luchadora, sirva para la unidad, para sentirnos pueblo. Y todo eso lo pongamos al servicio del diálogo. Nuestra diferencia de barrio, ideológica o de creencia, no rompa ni el diálogo ni la solidaridad. Roguemos al Señor. Repártenos tu pan. Por todas las personas que hoy han participado colaborando con las alfombras y altares. Para que este día tuviera el significado cristiano del Corpo. Para que su esfuerzo y dedicación den fruto de unidad en el municipio de Barsequillo. Roguemos al Señor. Repártenos tu pan. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos con cada una de nuestras peticiones. Esas que estamos aquí, tenemos en nuestro corazón. Las unimos todas para ponerlas en tu corazón de Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si yo no estoy contigo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Amén. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Amén. 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 Todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oremos, hermanas, hermanos, para que esta Eucaristía nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el Señor de tus manos es el sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdaderamente justo y obligado a darte gracias. Porque nos has dado como hermano y guía a Jesús de Nazaret. Estamos reunidos como tantos otros domingos alrededor de una mesa. Pero hoy cobra un sentido especial por ser la fiesta solemne de la Eucaristía. El Corpo Cristo. Queremos ser más conscientes, Señor. Hoy más que nunca, de su verdadero sentido. No es pronunciar palabras mágicas. Solo queremos hacer memorial, volver a vivir, rememorando aquello que Jesús celebró con sus amigos. Hoy lo volvemos a hacer. Solo, Padre, en la medida en que somos capaces de darnos cuenta en cada uno de nuestros corazones, cobrará un verdadero sentido este regalo que nos hace. Él trató de enseñarles lo importante que era estar unidos y cómo debían entregarse al servicio de los demás. Y lo dejó en una imagen muy gráfica y fácil de volver a hacer. El pan partido, repartido en trozos y una copa de la que todos bebieron. Hoy podemos hacerlo igual. Hoy nos sentimos nosotros como los discípulos aquel día. Y queremos que tu Hijo hoy se haga presente para llenarnos de fuerza y esperanza. Agradecido por este gesto sencillo, pero lleno de ternura y de fuerza, te alabamos y te decimos que eres grande, que eres santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno de sangre, el cielo y la tierra, que tu gloria nos haga. ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! 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 ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! ¿De acuerdo? 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 De acuerdo? ¿De 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 acuerdo? De acuerdo? ¿De 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 acuerdo? Por Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos Bueno, ahora vamos a hacer la posesión Recorrer el ambiente y ser capaz de ir viendo lo que es Ser el sueño de Dios, ser capaz de vivir Por eso que ahora recorremos este pasillo que es para enseñar Para conocer la edad, hacer una oración con mi mano Y lo llevamos, no es una emoción Si no, vamos, ya ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gracias! ¿Qué es la barrera? Posiblemente la barrera sea los barrios que más emigración ha cogido en Barcequillo. Hay muchos emigrantes, gente que ha salido de su país soñando con poder vivir un poco mejor, ayudar a su familia de fuera. Los que hemos sido emigrantes, que yo lo he sido también, sabemos lo que eso significa. Padre de amor y misericordia, proveíste a tu pueblo en Israel en su salida de la esclavitud hacia la tierra prometida que estableciste para ellos y en Jesucristo provees un acogedor refugio para todos los necesitados. Te pedimos tu protección para todas las personas que emigran, que han abandonado sus casas en busca de oportunidades en otro país. ¡Gracias! 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 Y siempre hacemos una oración en un altar por los jóvenes. Hoy lo vamos a hacer porque ellos nos despiertan eso, pero también por todos los jóvenes, todos los jóvenes de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 Les queremos tener también presente aquí. ¡Gracias! ¿Por qué? Porque hay tanta gente que está enferma, que luchan contra la enfermedad y que cada uno de ustedes seguro tienen un nombre en la cabeza. Y coloquemos aquí, en este lugar, pues a todas las personas que sabemos que luchan contra la enfermedad, los que tienen nombre y los que no tienen nombre. Tenemos profundo silencio que tiene que ver acercarnos al dolor humano, que es posiblemente el misterio más grande que podemos tener. Así que hagamos silencio. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Gracias. 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 Graham. y ahora vamos a silencio y a recibir la bendición del Señor por el bien la bendición ya hemos recibido la bendición del Señor podemos ir en paz un aplauso por todos los altos aplausos 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 aplausos